Se acabó la expectativa y también hay una vida de más De ser que siguen todos, donde todo parece perfecto Como droga de diseño, que no solo te ocupa ¿Quién no hará que me fui? ¿Quién lleva la cuenta de esas cosas? ¿Quién no hará que me fui? Escapar a la zona de una mano Sé muy bien lo que no puedo hacer Subir escalera con los codos Nadie viene a proponerte todo Pero lo voy a intentar Claro que voy a intentar Que lo nuestro se parezca algo Algo al menos posible Que luzca como real ¿Quién no hará que me fui? ¿Quién? ¿Quién lleva la cuenta de esas cosas? ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano ¿Quién no hará que me fui? Tiene que escapar a la zona de una mano Conservando capital afectivo Así nadie es entre dueños